Las aventuras de Kratos en el God of War original encantó a los jugadores con un gameplay frenético, una tragedia griega original, pero que sabía cómo adecuarse a su ambientación. Y claro, el protagonista con un pasado oscuro y un futuro incierto, pues tras derrotar a Ares, este se convertía en el nuevo dios de la guerra. Estamos en terreno distinto y para este nuevo rumbo se puso a la cabeza Cory Barlog, quien en el desarrollo del primer título se encargó de dirigir las animaciones que estaban funcionando tan bien. La idea era desatar todo lo que God of War podía hacer en esta secuela. Y nunca mejor dicho, el estudio se descontroló al punto de que en cierta forma le dieron un segundo respiro a la saga que aunque no lo necesitaba, impulsó a toda la franquicia durante años posteriores, aunque terminó manchando un poco la imagen de Kratos. Ya desarrollaré más adelante. Sony Santa Mónica puso manos a la obra para lanzar el último gran juego de la PlayStation 2, el cual se estrenó aún teniendo en cuenta que la PS3 ya estaba entre nosotros y de forma sorprendente, esta secuela logró sorprender en lo técnico, con uno de los mundos más bellos artísticamente hablando y cuyo rendimiento lo convierte en una de las experiencias más divertidas de jugar, incluso en la actualidad. La historia nos sitúa tiempo después de que Kratos ascendió como dios de la guerra, donde comienza una serie de conquistas en favor de su pueblo natal. Esparta. Hecho que preocupa a los dioses pues parece estar fuera de control, algo que hace paralelismo con la premisa del primer título, solo que acá dan la ilusión de que no queda del todo claro por qué el protagonista desobedece de esa forma a sus colegas del Olimpo. Esto sí se desarrolla durante la historia, pero las explicaciones contundentes llegan en un juego de PSP titulado Ghost of Esparta, el cual checaremos más adelante. El relato cambiaría de rumbo por completo en vez de ser la redención. Kratos se adentra en una violenta búsqueda de venganza, pues es engañado por el mismo Zeus y asesinado por él mismo. Afortunadamente para el guerrero, los titanes estaban esperando ese momento para aliarse con el protagonista, y así con la ayuda de estos gigantes seres, se emprende una búsqueda por las hermanas del destino. Seres capaces de mirar y controlar el tiempo a voluntad. De esa forma podrás volver al momento en el que Zeus te traiciona y podrás derrotarlo. Kratos sufre un cambio en su papel protagónico de una forma abismal. Esto provocó que de ahora en adelante se le vea como una bestia sin sentimientos. Detalle que terminó afectando mucho su imagen en el juego de PlayStation 4 donde lo vimos más humano. Esto tiene sus pros y sus contras. En primera, ayudó a la idea de sentir que el protagonista es un ser imparable al que nadie puede frenar, convirtiéndolo en cierta forma en una especie de Gary Stu. Pues todo el mundo conoce sus hazañas, y por decir hay puzzles donde la respuesta parece tan ridícula que hasta parece suerte que Kratos diera con ella. Ojo, no digo que tener características similares a un Gary Stu está mal, yo jamás he considerado eso, pero es interesante ver como una figura tan respetada en el medio audiovisual de los videojuegos tiene este tipo de ventajas, que al menos lo pone por encima de otro tipo de personajes. Y es que sabemos que sus años de experiencia y sufrimiento lo llevaron a ese nivel donde sí, tiene mucha habilidad, por lo que no podríamos determinar que esto es un elemento salido de la nada o que sea molesto. De cualquier modo me parece un poco triste notar que la complejidad de este personaje en los juegos termina simplificado a que es una masa de testosterona lista para destruir al mundo. Cuando muchos hablan de este soldado caído, es más por lo superficial que por otras cosas. Cuando en realidad lo que hace interesante a Kratos no es su poder ni sus músculos, sino detalles como el por qué tiene la piel blanca. Como dije, esta forma tan superficial de ver al personaje termina afectando su imagen en futuras entregas, al punto de que muchos piensan que Kratos siempre tiene que ser agresivo y nunca pensar en lo que hace. Cuando en realidad hubo varios motivos que lo llevaron hasta este punto en el que no piensan nada más que destruir a sus enemigos. Mientras en el primer juego los dioses destruyeron a Kratos como persona, en la segunda entrega Zeus lo humilla como deidad y termina por convertirlo en un ser que no ve más allá que la eliminación de sus allegados. Al punto de que se encarga con lo último que le quedaba al fantasma de Esparta, su tierra natal. A pesar del cambio de enfoque, la trama en sí justifica el cambio de actitud del guerrero. En God of War 2, si bien el personaje es consciente de que la redención ya no es una opción porque le cerraron las puertas más de una vez, su transformación en Dios lo convierte en un ser repulsivo, caprichoso y egocéntrico. Características que vemos también en el antagonista Zeus. Esta perspectiva genera un contraste importante donde miramos a un hombre de guerra convertido en aquello que alguna vez buscó destruir, el propio Ares. Cegado por su venganza y orgullo, Kratos embarca en una lucha por cambiar el destino. Y nunca mejor dicho, hablamos de viajes en el tiempo. Sin embargo, aunque para algunos, yo incluido, pueda ser raro que en vez de regresar al momento donde hizo su trato con los dioses y evitarlo o salvar a su esposa e hija de él mismo, éste se dirige sin titubear al momento en el que el dios del Olimpo lo acuchilla con la espada. Esto es porque además de tener una sed insaciable de sangre, su furia es alimentada por Gaia, quien ofrece la oportunidad para cumplir su objetivo, mismo que también va acorde con el de los titanes. Y recordemos algo, uno de estos es Kronos, quien engendró a varios dioses del Olimpo que más tarde serían sus enemigos, lo que significaría que existe una cadena donde los hijos deben asesinar a sus padres, tema que marcaría la saga a partir de la segunda entrega y que se exploraría a fondo en futuras secuelas. La paternidad toma mucha importancia desde God of War 2, y es que parece que desde los titanes existe un desinterés por educar a los hijos, provocando que estos sean llenados con ideas de odio y más tarde sean quienes pongan fin a su vida de las figuras paternas o maternas, depende del caso. Al final de todo Zeus reúne al Olimpo y se preparan para enfrentar a Kratos y su ejército, dejando uno de los grandes cliffhangers de la historia de los videojuegos. Y estoy 100% seguro que hizo correr a miles de personas para comprar una Playstation 3. Desgraciadamente no puedo decir que la trama sea de lo mejor, pues se nota un bajón de calidad ligero en comparación con el primero. Para comenzar los viajes en el tiempo, que si bien podríamos justificarlos diciendo que Kratos es tan poderoso que pudo vencer al mismo destino, su uso deja algunas incógnitas que solo quedan a la imaginación. Como el hecho de que las hermanas no fueran capaces de saber que serían destruidas a pesar de que Kratos ya estaba formando parte de su futuro a partir de su llegada al templo, o que Gaia parezca trabajar en una especie de plano astral fuera de tiempo y espacio, donde incluso es capaz de saber cómo es que la misión del fantasma de Esparta se está cumpliendo, aún a siglos de distancia, y nunca se explica por qué. Son detalles que, entre más los piensas, no tienen sentido y nunca obtuvieron respuesta. Pudieron decir sencillamente que Kratos era una especie de punto absoluto en el tiempo como dicen en Loki que está cambiando las reglas de todo el destino, y de esa forma sabríamos que no estaba planeada su aparición en ningún lado, y solo fue ese pequeño cambio de probabilidades lo que está generando toda la destrucción del Olimpo, pero repito, esto nunca se menciona. Y nuevamente, hay cuadros donde parece ser que las hermanas ya tenían contemplado que Kratos era una especie de destructor, y aún así no son conscientes de que están a punto de morir, está muy raro este pedo. Cambiemos de tema, el gameplay. Tiene las bases del primero, solo que realizaron ajustes y refinaron detalles en las animaciones. Al igual que la primera entrega, se te vende una fantasía de poder, pero Cory Barlock lo llevó a un nivel extremo. Se mamó con el índice de testosterona. Tenemos los ataques básicos y fuertes que podemos encadenar para conseguir combos chulos con las espadas de Atenea, los cuales sirven para controlar multitudes y generan daño considerable. El movimiento mejoró mucho pudiendo atinar los golpes de una forma más certera, mientras que la variedad de bestias o soldados aumenta. Esto sin que los anteriores desaparezcan, generando una mezcla interesante que vuelve los combates más frenéticos. El grupo de jefes es muy bueno, pues tenemos batallas únicas que requieren diferentes estrategias, como Perseo que se vuelve invisible al tocar el agua y nuestra única referencia son sus pasos, o el Kraken que tendremos que juguetear con el escenario para destruir sus molestos tentáculos. El combate de alguna forma extraña logra sentirse incluso más adictivo que antes, y eso que tiene el mismo esquema de controles. Cosa que tiene sentido porque lo sangriento y poco sensible de la historia se traduce en un Kratos que da miedo con cada golpe que acierta. Aunque, en mi opinión, el gran aporte de este título es el diseño de niveles. Los considero los más divertidos de toda la saga. Grandes puzzles que sirven de retos de los dioses para evitar que avances constantemente, digamos que contamos con muchos templos de Pandora por doquier, y aunque a veces se siente como el típico puente roto, es divertido encontrar cómo avanzar y darte cuenta de cómo una sala estaba perfectamente conectada con otra, provocando que el jugador tenga un sentimiento de satisfacción único. Además de que es muy intuitivo, pocas veces te atoras y sientes que todo lo que estás haciendo, de alguna forma, tiene sentido, mientras afecta al resto del mundo. Constantemente encontrarás muchos cambios en todo el escenario, lo que hace visualmente más divertido pasar por el juego en comparación con el original. Las armas son el alma de la experiencia, las espadas de Atenea ya las conoces, pero también tenemos la lanza del destino, que ofrece una velocidad en combate a corta distancia, aunque personalmente no es muy útil, o el martillo del bárbaro, viejo enemigo de Kratos, que hará lo mismo con ataques pesados. Cada uno con su propio set de movimientos y que se complementan perfecto con las magias. A diferencia del juego anterior donde recibíamos asistencia de los dioses, aquí los titanes hacen lo propio, dotando de una variedad a la experiencia considerable. Un detalle es que no sé si sea por lo cómodo de las espadas de Atenea, pero a diferencia de lo que nos otorgó Artemisa en el juego original, aquí las armas secundarias no se sienten tan útiles, o siquiera dan ganas de experimentar con ellas. Ojo, no digo que sean totalmente inútiles, solo que el gran trabajo de las cadenas provoca que no quieras cambiarlas nunca. Cada arma y magia puede mejorarse desde el menú de pausa, utilizando las almas que ganamos en combate. Esto nos ayuda a desbloquear más daño, así como nuevos combos que son la perdición de las criaturas a las que nos enfrentamos. A todo esto le sumamos que la exploración sigue intacta, con cofres que nos permiten conseguir objetos especiales, u orbes rojos, o azules, o verdes. Además del modo furia, el cual ahora es más útil y puedes activar y desactivar a voluntad, por lo cual no tendrás que ser tan cuidadoso a la hora de aprovecharlo en combate. Y sigue aumentando bastante las habilidades de Kratos, por lo que será muy divertido aprovecharlo. Pero si algo tenemos que destacar de una forma increíble es la música, que da mucho para analizar. Ni siquiera me siento capacitado para poderles comentar lo bien hecha que está. Siguiendo lo que plantea el gameplay, esta refleja el frenetismo, la violencia y colabora perfectamente con la jugabilidad para levantar el sentimiento de destrucción. No por nada, acá encontramos algunos de los temas más icónicos de la saga y es que este complemento es parte del alma de todo el título. God of War 2 es la entrega más querida para la mayoría de los jugadores de toda la franquicia. Lo que si no puedo perdonarle mucho es algunos tropecillos en la historia, me parece inferior a la del primero, pero el sistema de juego tiene tantas mejoras, está bien profundizado y aunque es más de lo mismo se siente tan cómodo y lo convierte en uno de los mejores hack and slash que puedes probar. Si no está roto no lo arregles y se lo tomaron como reto porque lo refinaron de una forma increíble. Se nota que Cory Barlock tiene experiencia con las animaciones, ya que en todo momento te da gusto ver cómo reacciona el personaje a todos los botones. Las físicas y las direccionales mejoraron de forma muy considerable, haciendo este uno de los juegos con los mejores controles sin duda alguna de la Playstation 2. Y no olvidemos la excelente explotación de las capacidades de la consola de Sony, las cuales hasta la fecha siguen viéndose muy bien, a pesar de que ya se le pueden notar los años en algunos detalles de texturas. Pero si las comparas con las de primer juego, tanto los modelados como los escenarios no dejan de impresionarte. Y a pesar de que el recuerdo colectivo encierra Kratos en un simple tipo que destruye todo lo que toca, si prestas atención este cambio tiene motivo de ser, y de hecho cuenta con un desarrollo curioso el cual no deja de mostrar cómo, aunque es un dios, el fantasma de Esparta no puede evitar caer en instintos básicos del ser humano, lo que lo convierte en uno de los personajes más agresivos de este medio audiovisual. Desarrollaré esto en el análisis de la tercera y cuarta entrega porque hay mucha carnita de donde sacar. Cuéntame, ¿piensas que este es el mejor God of War de toda la franquicia o crees que ese puesto es para alguien más? ¡Gracias!